Con su permiso, presidenta, y el permiso de la Asamblea. Yo hoy quiero hacer uso de la palabra para hacer una reflexión. Primero que nada, celebrar el acuerdo que se da entre las distintas fuerzas políticas. Tengo algunas semanas haciendo una reflexión. ¿Cómo se le puede ayudar más al país? Sin duda alguna el pleito, la confrontación, siempre está ahí, a la mano muy cerquita. Y en el momento en el que se requiera uno puede levantar la voz, gritar, interrumpir, en fin. Pero la conclusión a la que he llegado es que este país requiere más acuerdo que diferencias, requiere más consensos que disensos y tenemos que esforzarnos por lograrlo. Ahora, yo soy de los que cree, digo es más, no soy de los que cree, la Constitución dice que teníamos la facultad para interpretar. Y le soy sincero, cuando lo pusieron en la mesa no lo traía en el radar y me gustó de alguna manera detectar o recordar que este Poder Legislativo tiene esa facultad de interpretación. Sin embargo, hay que estar conscientes que generó también temores, lo digo abiertamente, generó inquietudes. Lo dije yo ayer en la comisión, lo digo hoy. ¿Por qué? Pues precisamente porque en muchas ocasiones hemos tenido desencuentros, desencuentros en donde sentimos algunos que no hemos sido escuchados y creo que viceversa, seguramente. Entonces, ofensas van, ofensas vienen, no hay acuerdos, en fin. Y eso creo que generó un ambiente de temor de que se iba a abusar de esa facultad y que mañana se iba a querer interpretar con ligereza cualquier artículo en un momento en el que un órgano del poder público no estuviera interpretándolo como quisiera la mayoría. Yo decía ayer y lo digo hoy, creo que es un riesgo con el que tenemos que vivir, primero porque existe la facultad, pero segundo, tampoco nos preocupemos de más porque tiene límites constitucionales. Dice la Constitución que para interpretar se requiere el mismo proceso que para aprobar una ley. Entonces, si mañana quieren interpretar la Constitución, pues requerirán de dos terceras partes para poderlo hacer, entonces no lo pueden hacer. Y si requieren interpretar una ley, pues yo le diría a quienes estamos en la oposición, pues así como la pueden interpretar, al día de hoy la pueden cambiar, porque tienen mayoría en ambas cámaras. Entonces, realmente el riesgo creo que está delimitado. Sin embargo, me parece una extraordinaria noticia el que la política haya triunfado y que evitando esos riesgos se haya encontrado la manera de sí pronunciarnos. En lo personal yo creo que hay que mantener la palabra. Uno para construir relaciones duraderas en política tiene que ser un hombre o mujer de palabra. Y no hay duda aquí que este legislativo cuando debatió la revocación de mandato tomó una decisión. Y la decisión fue que podía haber dos maneras de recolectar firmas, desde el formato físico y el formato electrónico. No es un tema que se nos pasó de noche, que nos sorprendieran, no. Se sabía que el INE pretendía otra cosa porque ya habían publicado o se habían filtrado unos prelineamientos. Y aún así en la mesa de negociación abiertamente se puso en la mesa a debate el tema y se dijo debemos de ser pro-democracia, tenemos que ir y facilitarle a los mexicanos que puedan acceder a la revocación de mandatos si así lo deciden. Y la verdad es que conscientemente todos los legisladores votamos a favor de ello. Entonces, hoy lo honorable es reconocerlo y decirlo, porque evidentemente el INE tomó una decisión que atenta contra la ley. Yo soy un defensor fuerte del organismo como órgano autónomo, pero eso no lo exime de que se puede equivocar. Y en esta ocasión su lineamiento va en contra de la voluntad del legislativo, esa es la verdad y no perdemos absolutamente nada en reconocerlo. Al contrario, creo que tiene más valor, porque en efecto, así como algunos protegemos de ataques los órganos autónomos y otros creen que a veces exceden, yo sí creo que hay que respetarle a cada quien sus facultades. Y el único facultado en este país para legislar se llama el Congreso de la Unión a nivel federal. Yo respeto que cada órgano defienda sus facultades, pero siendo integrante del Poder Legislativo estoy aquí para defender las facultades del Poder Legislativo. Y en este caso no hay duda, los mexicanos deben de poder pedir revocación de mandato fácil, si así lo deciden. Yo sé que va a ser más trabajo para el INE, tendrán que hacer ese trabajo. Yo sé, y hay que decirle a los ciudadanos, que quizá algunas firmas tengan dudas y sean rechazadas, es parte del riesgo, pero no podemos ponerle una traba al ciudadano que quiere pedir revocación de mandato y decirle, sólo lo vas a poder hacer si tienes un celular con estas condiciones o esta computadora o este acceso a internet, por favor. Esa no es la realidad de nuestro México, desgraciadamente al día de hoy y en todo caso es derecho y libertad de cada ciudadano hacerlo como mejor le venga en gana. Por todo eso, mi respaldo y mi reconocimiento a este acuerdo político. Gracias.